Hey, espérate, espérate, escúchame bien. No todo el mundo está preparado para verte brillar, para verte crecer. En el proceso, algunos van a creer que tú estás presumiendo demasiado. Otros van a creer que tú los estás inspirando a lograr algo. Pero yo quiero que no le prestes atención a aquellos que dicen que tú solo estás presumiendo lo que tienes. Porque te repito, no todos están preparados para ver en ti las bendiciones de Dios cumplirse. Pero tienes que entender algo. Lo que ellos opinen de ti no puede herirte. Tú tienes que entender que ha llegado tu tiempo. ¿Será que lo crees? ¿Será que hay alguien que puede decir, Ariel, ha llegado mi tiempo? Voy a salir adelante. Voy a alcanzar todas mis metas. Voy a lograr esa especialidad, ese negocio, ese emprendimiento, ese empleo, esa pareja. Voy a comprar el vehículo de mis sueños, la ropa que quiero, me voy a ir de hotel, voy a hacer lo que quiero. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, también me merezco las bendiciones que Él tiene para mi vida. Muchas personas creen que las bendiciones de Dios no son para ellos. Y se dejan llevar de aquellos que nunca han logrado nada. Por eso, no permitas que el que no ha logrado nada con su vida, esté opinando en la tuya. Tatúate esto en tu corazón. Dios está contigo. Dios te ama. A Él le encanta verte brillar. Pero sobre todo, a Él le encanta verte feliz. Tu felicidad, para algunos, va a ser presunción. Pero para otros, va a ser motivación. Vamos, motiva a aquellos que necesiten de tu motivación. Y a aquellos que crean que tú estás presumiendo, dales un buen espectáculo. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. Te invitamos a seguirlo en todas las plataformas sociales. Y no olvides, tú y yo somos familia.